buenos días a todos y bueno hoy les platicamos seguramente ustedes ayer vieron el programa donde los chicos entraron en hipnosis hoy les vamos a presentar aquí cómo pasó todo esto así que acompáñenos empezamos con más ofición musical y bueno pues anterior a la pausa estábamos con esto de la hipnotización aquí nuestros compañeros están con nosotros la verdad es que estamos todos impresionados estamos pues sin palabras porque aquí lo que está haciendo John Milton de verdad es increíble obviamente estamos en vivo y todo esto es muy muy cierto la verdad es que se tiene que hacer un trabajo grande para poder lograr hacer esto diga la verdad tenía sus dudas al respecto de la hipnosis tenía miedo la verdad y estaba muy nerviosa pero ahora estoy como que sin palabras y eso no ha visto nada bueno ahorita en estos momentos los chicos están hablando de su experiencia con la hipnosis 15 años estuve en México mucha televisión y de repente mi esposa sufrió un secuestro específico ya no quiero más platíquenos cómo sintieron su participación con la hipnotización bueno yo no quería yo soy muy escéptica tampoco creía ni quería pero al final al verlo como empezaba a respirar todo dije bueno me incluía la dinámica detrás de cámaras no más para ver que pero detrás de cámaras caí exactamente yo creo que todos nos pasó eso mi querida Nayeli porque de pronto ya habíamos dicho nosotros no que pase Antonio Torres y Adrián nuestros compañeros y que bueno pues ellos que la hipnotice y ellos que hagan el show no pero de pronto tiene mucha razón ella y de pronto escuchas esa respiración y es así de yo también yo también y yo cuando ya como que te contaste y como que yo ya cuando yo cuando ya tuve razón dije yo ya estaba así de ah 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 dije ah caray no entonces bueno dije pues órale vamos a fluir vamos a aflojar un poquito en el buen sentido obviamente bueno pues la verdad la verdad es que una experiencia muy grata digo de pronto la gente que que estaba viendo el programa diría ay bueno pues es que la gente del canal están contratados seguramente dentro del convenio de publicidad ahí les dieron su mochada a la Alex y a la Yeri verdad pero no la verdad es que si comencé a sentir el hormigueo muy muy intenso me llegó hasta esta parte del brazo te cansa te cansa el proceso o imagínense 20 minutos 17 lo que dijo él y además como recalcar no que esto no es magia no es hechicería no nada de esto esto es ciencia no hay pirul no hay pirul nadie oigan y no estaba nada preparado porque les platicamos a las personas que cuando sabíamos que iba a venir él pues todos estábamos así como quien va yo no tú sí tú no y al último nadie de los que habían dicho que sí ninguno se puse sí pero sí fue algo sin preparar y caímos todos pero te digo es ciencia esto se usa a los terapeutas es para terapia practican la hipnosis o sea no tampoco se persinen no se en golpes de pecho ni nada este ciencia pero digamos que lo hace como un espectáculo y también está padre no el cuerpo se me fue para atrás así de nada más sentí que alguien me detuvo y dije no ya de hecho llegó llegó su asistente y los rescató porque bueno seguimos con mucho más muchas gracias